¿Estoy corta de dinero o estoy corta de dinero? I'm short of money. I'm short of money. Ahora veamos la pronunciación figurada. I'm short of money. I'm short of money. ¡Great! ¿Una otra vez? I'm, I'm short, I'm short of, I'm short of money. ¿Entonces cómo se dice estoy corta o corto de dinero? ¡Great! ¡I'm short of money! ¿Y esto quiere decir... ¡That's right! ¡Estoy corta o corto de dinero! ¡Bye! ¡See you soon!